Cada año las enfermedades laborales cobran la vida de miles de trabajadores. La OSHA, como una agencia de regulación, establece y hace cumplir las normas que aseguran una protección para los trabajadores. Una de las sustancias más peligrosas a la que los trabajadores están expuestos es la sílice cristalina respirable. Aproximadamente 2.3 millones de trabajadores están expuestos a la sílice cristalina y la OSHA estima que alrededor del 40% de esos trabajadores están expuestos a niveles de sílice que superan los niveles permitibles actuales de exposición. Este programa de capacitación verá los puntos clave de la norma de OSHA con relación a la sílice cristalina respirable y ayudará con la protección de los peligros asociados a esta. El contenido de este programa incluye Normas de la OSHA ¿Qué es la sílice cristalina? Plan de control de exposición Evaluación de la exposición y cumplimiento Protección respiratoria Limpieza Vigilancia médica Y capacitación La OSHA finalizó dos normas de sílice para proteger a los trabajadores de los riesgos graves que plantea la exposición a la sílice. Una norma es para la industria en general y la otra es para la industria de la construcción. Este programa de capacitación está diseñado para ayudar a los empleadores y empleados en la comprensión de los peligros de la sílice cristalina y los requisitos para cumplir con las regulaciones de la OSHA. La OSHA ha estimado que estas normas salvarán más de 600 vidas al año y evitarán más de 900 casos de silicosis cada año. La sílice cristalina es un mineral industrial común que se encuentra en muchos materiales de origen natural. Se utiliza ampliamente en muchos productos industriales y en obras de construcción. El cuarzo, la forma más común de la sílice, es un componente de la arena, el hormigón, piedra, roca, ladrillo y mortero. La sílice cristalina también se utiliza para fabricar productos tales como el vidrio, cerámica, ladrillos, hormigón y piedra artificial. La exposición ocupacional a la sílice cristalina respirable puede ocurrir cuando se está realizando el corte, acerrado, taladrado y trituración de hormigón, ladrillos, baldosas de cerámica, piedra y productos de piedra. La exposición ocupacional también se produce en las operaciones que procesan o usan grandes cantidades de arena, como las fundiciones y las industrias de productos de vidrio, alfarería, cerámica y concreto. Los trabajadores que inhalan partículas pequeñas de sílice cristalinas están en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, a menudo mortales, relacionadas con la sílice. Hay pruebas científicas sólidas que muestran que la exposición a la sílice cristalina respirable puede aumentar el riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón, desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable y muchas veces mortal, y el desarrollo de otras enfermedades respiratores potencialmente debilitantes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad renal. Todas las empresas que tienen una exposición deben tener un plan de control de exposición por escrito y puesto en práctica. Algunos de los elementos requeridos del plan son Una descripción de las tareas en el lugar de trabajo que implican la exposición a la sílice cristalina respirable Una descripción de los controles de ingeniería, prácticas de trabajo y la protección respiratoria utilizados para limitar la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable para cada tarea Una descripción de las medidas de limpieza utilizadas para limitar la exposición a la sílice cristalina respirable y una descripción de los procedimientos utilizados para restringir el acceso a las áreas de trabajo cuando sea necesario El plan de control de exposición debe ser revisado y evaluado al menos una vez al año y actualizado según sea necesario El plan de control de exposición por escrito también debe estar disponible para cada empleado para su examen y copia previa solicitud Una persona competente debe ser designada y asignada para realizar inspecciones frecuentes y regulares de los sitios de trabajo, materiales y equipos para implementar el plan de control de exposición escrita La persona competente será capaz de identificar los riesgos existentes y previsibles de la sílice cristalina respirable en el lugar de trabajo y tendrá autorización para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlos o minimizarlos Los controles de ingeniería y prácticas de trabajo son los métodos principales para mantener las exposiciones en o por debajo del límite de exposición permisible o PEL La norma de la OSHA proporciona alternativas flexibles para proteger a los trabajadores Los empleadores pueden utilizar un método de control de escrito en el cuadro 1 en la Regulación de la Industria de la Construcción de la OSHA CFR 1926-1153 o pueden medir la exposición de los trabajadores a la sílice y de forma independiente decidir qué controles de polvo funciona mejor para limitar la exposición al PEL en el lugar de trabajo El cuadro 1 es una opción de cumplimiento flexible que protege efectivamente a los trabajadores de la exposición La OSHA identificó 18 tareas comunes de construcción que generan una alta exposición a la sílice cristalina respirable y determinó controles de ingeniería, prácticas de trabajo y protección respiratoria específicos para cada tarea Estas tareas comunes se enumeran en el cuadro 1 de la norma de la industria de la construcción La correcta aplicación de estos controles proporciona una protección adecuada para los empleados y niega la necesidad de medir la exposición de los trabajadores a la sílice para verificar que los niveles estén en o por debajo del PEL Al aplicar las medidas de control en el cuadro 1, se deben seguir las siguientes pautas Debe ser proporcionado un medio de escape para cualquier tarea que se realice en el interior o en zonas cerradas para así minimizar la acumulación de polvo visible en el aire Al utilizar métodos húmedos para minimizar la liberación de polvo visible, las tasas de flujo de agua deben ser suficientes para la tarea Las medidas que incluyen un cubículo o cabina cerrada deben asegurarse de que el cubículo o la cabina esté bajo presión positiva mantenida a través de un suministro continuo de aire fresco Se mantiene tan libre como sea posible de polvo asentado Tiene sellos de puertas y mecanismos de cierre que funcionan correctamente Tiene juntas y sellos que estén en buen estado y funcionando correctamente Tiene aire de entrada que se filtra a través de un filtro que es 95% eficiente en el rango de .3 a 10 partes por millón Tiene capacidades de calentamiento y enfriamiento Si un trabajador realiza más de una tarea en el cuadro 1 durante el curso de un turno Si la duración total de todas las tareas combinadas es más de 4 horas La protección respiratoria requerida para cada tarea es la de protección respiratoria especificada para más de 4 horas por turno Si la duración total de todas las tareas en el cuadro 1 combinadas es de menos de 4 horas La protección respiratoria requerida para cada tarea es la de protección respiratoria especificada para menos de 4 horas por turno Esta protección acumulativa es obligatoria La OSHA reconoce que el cuadro 1 no muestra todas las tareas que implican la sílice cristalina Para las tareas que no se señalan en el cuadro 1 o cuando el cuadro 1 no está implementado, completa y adecuadamente Los empleados no deben ser expuestos a una concentración en el aire de la sílice cristalina respirable en exceso del PEL En este caso se deben seguir los siguientes pasos La cantidad de sílice a la que los trabajadores están expuestos debe medirse si pudiera ser igual o superior a un nivel de acción de 25 microgramos de sílice por metro cúbico de aire como promedio durante una jornada de 8 horas Si la cantidad de sílice a la que los trabajadores están expuestos es igual o superior al PEL de 50 microgramos por metro cúbico de aire como promedio durante una jornada de 8 horas se debe proporcionar una protección adecuada Los controles de ingeniería y prácticas de trabajo deben ser utilizados para reducir y mantener la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable en o por debajo del PEL Ejemplos de controles de ingeniería incluyen Humedecer las operaciones de trabajo o usar ventilación local de extracción para evitar el polvo de sílice en el aire Ejemplos de controles de prácticas de trabajo incluyen Humedecer el polvo antes de barrer O utilizar el caudal de agua recomendada para una herramienta con controles de agua Cuando tales controles no sean suficientes para reducir la exposición en o por debajo del PEL Se deben complementar para reducir la exposición del trabajador al nivel más bajo posible con el uso de la protección respiratoria Los respiradores son la última forma de control de protección y solo se permite cuando los controles de ingeniería y prácticas de trabajo no pueden mantener la exposición en o por debajo del PEL Si se requiere un respirador Seleccionados para cada trabajador Individualmente equipados y reequipados periódicamente Los filtros deben tener un mantenimiento periódico y otras partes deben ser reemplazadas cuando sea necesario Y debe usarse correctamente y consistentemente por el empleado Cuando las exposiciones exceden el PEL durante los periodos necesarios para instalar o implementar los controles de ingeniería y prácticas de trabajo factibles Cuando las exposiciones exceden el PEL durante las tareas, como por ejemplo ciertas tareas de mantenimiento y reparación Donde los controles de ingeniería y prácticas de trabajo no sean factibles Durante las tareas para las que un empleador ha implementado todos los controles de ingeniería y prácticas de trabajo factibles Y tales controles no son suficientes para reducir las exposiciones en o por debajo del PEL El cepillado en seco o el barrido en seco no se permite Si dicha actividad podría contribuir a la exposición de los empleados A menos que no sean factibles El barrido húmedo, aspirado con filtro HEPA U otros métodos que reduzcan al mínimo la probabilidad de exposición El aire comprimido no se puede utilizar para limpiar ropa o superficies En las que dicha actividad podría contribuir a la exposición de los empleados A menos que El aire comprimido se utilice en conjunto con un sistema de ventilación adecuado Que captura eficazmente el polvo creado por el aire comprimido O ningún método alternativo es factible En algunas situaciones, la OSHA requiere que los empleadores provean a los empleados la vigilancia médica La vigilancia debe ser realizada por un médico u otro profesional de la salud autorizado Llamado PLHCP por sus siglas en inglés El objetivo de la vigilancia médica es Identificar los efectos adversos para la salud asociados con la exposición a la sílice cristalina respirable Para asegurar las acciones apropiadas a seguir Determinar si un empleado tiene alguna condición, como la enfermedad pulmonar Lo que podría ser que él o ella sea más sensible a la exposición a la sílice cristalina respirable Y determinar la aptitud del empleado para usar respiradores Se requiere un examen médico de referencia inicial El examen médico inicial debe consistir en Un historial médico y de trabajo Un examen físico con un énfasis especial en el sistema respiratorio Una radiografía de tórax Una prueba de función pulmonar Pruebas para la infección tuberculosa latente Y cualesquiera otras pruebas que se consideran apropiadas por el PLHCP Se requiere un examen médico periódico pagado por el empleador Por lo menos cada tres años o con mayor frecuencia si es recomendado por el PLHCP Los exámenes médicos periódicos son los mismos que el examen inicial A excepción de las pruebas de la infección tuberculosa latente Que no son necesarias Los resultados de la vigilancia médica se dan al empleado y no al empleador Los empleadores no necesitan los resultados médicos Porque deben basar la protección a los empleados Sobre los niveles de exposición Y que también estén funcionando los controles Y no en la salud de los empleados Los empleados necesitan los resultados de los exámenes médicos Para controlar su salud Con la información obtenida de la vigilancia médica Los trabajadores pueden tomar medidas para mejorar su salud Tales como la toma de decisiones de trabajo para reducir la exposición Usar un respirador para una mayor protección O tomar decisiones de estilo de vida o de salud personal Como dejar de fumar o vacunarse contra la gripe Los empleadores deben mantener los registros de exposición a la sílice de los trabajadores Y los exámenes médicos Los requisitos de la capacitación de los empleados de la OSHA para la sílice cristalina respirable Son mayormente basados en el desempeño La capacitación basada en el desempeño está orientada en permitir la flexibilidad para los empleadores En proporcionar capacitación de acuerdo a la necesidad Para asegurar que cada empleado puede demostrar el conocimiento y la comprensión requerida en virtud de la regla Un ejemplo podría ser el desempeño en la fijación de un respirador O al utilizar técnicas de limpieza adecuadas Los empleadores deben asegurar que los empleados cubiertos puedan demostrar conocimiento y comprensión de por lo menos lo siguiente Los riesgos para la salud asociados con la exposición a la sílice cristalina respirable Las tareas específicas en el lugar de trabajo que podrían resultar en una exposición a la sílice cristalina respirable Las medidas específicas que el empleador ha implementado para proteger a los empleados contra la exposición a la sílice cristalina respirable Incluyendo los controles de ingeniería, prácticas de trabajo instituidas y respiradores a ser usados El propósito y descripción del programa de vigilancia médica Y los empleados de la industria de la construcción también deben ser capaces de identificar a la persona competente designada por el empleador Durante mucho tiempo, la sílice cristalina ha sido una preocupación en las obras de construcción La respiración del polvo puede causar daños irreparables y enfermedades de larga duración La OSHA ha establecido normas para ayudar a que usted y su lugar de trabajo sean más seguros Siguiendo las directrices establecidas por la OSHA y las de su empresa Usted debería ser capaz de protegerse de la exposición a los peligros de la sílice cristalina